Música 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 Buen amigo, buena rajita, ya rajito, que no juega mi hermanito, rico No hay nada, pero no voy a ganar, no voy a ganar, no voy a ganar, no voy a ganar, no voy a ganar No voy a ganar las manitas para arriba, ya que no vamos así, así, así y suave ¡Solidísima vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!